Hola, ¿qué tal mis amigos de Canal Caribe? Con ustedes el tiempo en el Caribe como cada entre semana a esta hora. Bueno, hoy es lunes, comienza una semana. Pero fíjense que no hay cambio apreciable en el tiempo en nuestro mar Caribe. Hay varias ondas tropicales, pero muy débiles. Alguna novedad tan solo asociada a ella. Y ellas incentivan un poco la actividad de chubascos y lluvias. La onda más interesante la tenemos en las Antillas Menores. En el resto, bueno, aquí en Cuba hay alguna nubosidad también en Yucatán. Y en Centroamérica ha disminuido bastante la nubosidad con respecto a los últimos días. Por lo tanto, el pronóstico es algún chubasco, alguna lluvia aislada en el extremo más occidental de Cuba. También para esta zona de la zona central oriental del territorio cubano. Muy poca lluvia en Jamaica, también en las Bahamas. Algún chubasco, alguna lluvia aislada también para la República Dominicana de Tí. Muy poca lluvia para Puerto Rico. Y aislados chubascos y lluvias en la tarde en Centroamérica. En prácticamente toda Centroamérica hay posibilidad de algún chubasco, alguna lluvia, pero en realidad ligera y aislada. Y las Antillas Menores, como hay una onda tropical, tenemos aquí chubascos y lluvias en la parte norte y sobre todo en la parte sur. En la zona de Trinidad y Tobago y también en la isla de Margarita, en Venezuela. Y las condiciones de temperatura varían muy poco. Habrá valores de 27 grados en las Bahamas, 27 en la costa norte de Cuba. Y entre 29, 30, 31, quizás hasta 33 en la parte más oriental de Cuba. En Jamaica, 29 grados. 28 en Caimán Grande. 28 en Cancún, en México. Y en Centroamérica, valores de 28 a 29 serán los más comunes en la costa caribeña. Mientras que tendremos que en la República Dominicana habrá temperatura máxima de 29 grados. 27 a 28 en Haití. Y 28 para la isla de Puerto Rico. Las Antillas Menores, algún valor de 27 en Antigua. Y en el resto, 28 a 29 grados Celsius. 29 también en la isla de Margarita, en Venezuela. 26 en Caracas y 28 en Aruba. 29 en Curacao, en las Antillas Holandesas. Habrá vientos variables y débiles, pero llegarán hasta 25 kilómetros por hora en la costa sur de Jamaica. También en la costa sur de Haití, la República Dominicana. 30 y 25 kilómetros por hora en el norte de Colombia, en las Antillas Holandesas. Y también en las Antillas Menores. Y habrá marejadas que llegarán del Atlántico con 1.5 metros de altura en las Antillas Menores. Mientras que en la zona de Puerto Rico, ambas costas dominicanas están entre 1 y 1.5 metros de altura. Al igual que en las Antillas Holandesas. En la costa norte de Panamá llegará a 1.5 metros de altura. Y entre 1 y 1.5 metros en Costa Rica y en toda esta zona de Caimán Grande en el Caribe. Y acá, en las costas de Belice, de Yucatán, de Honduras y en las costas cubanas. Llegará a estar entre 1 y 0.5 metros de altura. Llegando a 1 metro de altura en las Bahamas y en la costa norte del oriente de Cuba. Así que este es el Tiempo en el Caribe. Les deseo que os pasen un día muy feliz y hasta mañana. Les deseo que os pasen un día muy feliz y hasta mañana.